El día 15 vamos a celebrar una jornada en la que debatiremos ampliamente sobre la vegetación espontánea de la ciudad. Otras ciudades como Barcelona o como León, con las que vamos a contar con esos ayuntamientos en esa jornada del día 15, están haciendo propuestas muy interesantes para integrar esa vegetación espontánea, lo que sale de manera natural en cualquier solar en desuso, lo utilizan como infraestructura verde. Y precisamente en Córdoba, donde tenemos unas importantes temperaturas, especialmente en verano, lo que necesitamos realmente es aumentar esa infraestructura verde. Sin embargo, creemos que hay que cuestionar el modelo que se viene planteando y diseñando en esta ciudad hasta el momento, que ha sido magnífico, que tenemos unos parques y jardines estupendos en Córdoba y además gestionados y trabajados por los trabajadores municipales de manera espectacular. Tenemos muchos millones de metros cuadrados y la verdad es que muy bien mantenidos. Pero creemos que precisamente para seguir aumentándolos, teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta que además sufrimos una sequía importante, teniendo en cuenta también que evidentemente, desgraciadamente, sufrimos una falta importante de personal, de lo que se trata es de hacerlo con otro modelo de gestión y sumando esa infraestructura, esa vegetación espontánea, también como parte de esa infraestructura verde. También se cuestionará el uso de algunos herbicidas. Como sabéis, por ejemplo, el glifosato está caracterizado en la Organización Mundial de la Salud como un herbicida probablemente cancerígeno. Se trata de ir reduciéndolo en la medida de lo posible en esta ciudad. De todo eso hablaremos el día 15. Queremos contar, por supuesto, en ese debate con nuestros jardineros y nuestras jardineras, que son al fin y al cabo los que mantienen esta ciudad en cuanto a parques y jardines se refiere. Queremos contar con la presencia de técnicos municipales de toda España, queremos contar con la universidad y estableceremos, como digo, toda una mañana de debate en el Jardín Botánico para hablar de todo esto.